Hola pues mi compadre, dice, aquella casa bonita, dice, ay chiquitita Ojalá que nunca sufras Cuando te encuentres solita Recuérdame solamente Cuando yo fui de visita a tu casa en aquel rancho Aquella casa bonita Tú eras la más hermosa De todo hijo ese poblado Allá en lo alto de la sierra Dios me tenía encargado Que te llevaran conmigo Y te tuviera a mi lado Por ser más pobre que nadie Sufro lo que estoy sufriendo Porque te amé con el alma Y aún te sigo queriendo Con esta herida que traigo Poco a poco iré muriendo A pesar de lo que hiciste Música Sé que vas a recordarme Música Y nunca vas a olvidarme Y nunca vas a olvidarme Porque llevas un recuerdo Música Música Un recuerdo de mi sangre Música Por ser más pobre que nadie Música Sufro lo que estoy sufriendo Sufro lo que estoy sufriendo Música Porque te amé con el alma Música Música Y aún te sigo queriendo Con esta herida que traigo Música Poco a poco iré muriendo Música Música